bienvenidos seas a otra serie más del canal en esta ocasión me gustaría hablarte de algunos lugares que han captado mi atención por ser sitios que se han visto envueltos en cierta fama por su naturaleza paranormal lugares que se encuentran en todo el mundo y que algún día espero poder visitar y documentar para todos ustedes por supuesto para que ese sueño se haga posible te pido sigas apoyando el canal el cual no deja de crecer gracias a ti y por eso te estoy muy agradecido sin más comenzamos con el top el primer lugar que visitamos en esta serie es virginia city nevada un lugar el cual se ubica en eeuu y este es conocido por las historias paranormales que suceden ahí de hecho son tantas las situaciones que el lugar al llegar la noche se convierte en un total pueblo fantasma encontrando locales cerrados y prácticamente a nadie por la calle el origen de las situaciones paranormales tiene el hecho de que el lugar era rico en plata por lo cual en el lugar se encuentran minas ya abandonadas donde muchas vidas se perdieron por accidentes y malos manejos pero esa no es la única historia que cubre a virginia pues se dice que para los 1800 el frío era tan extremo que consumía la vida sobre todo de niños los cuales los locales no podían enterrar ya que el suelo se congelaba por lo cual guardaban sus cuerpos en el sótano de un bar llamado old washout club el cual es el referente principal en cuanto a situaciones paranormales ya que inclusive se han obtenido evidencias de actividad fantasmal por parte de expertos que han visitado el lugar se dice que en el lugar tanto invitados como trabajadores han podido observar la figura que se asemeja al de una mujer rubia que en vida se llamaba lena quien era una sexoservidora trágicamente lena fue privada de la vida en el tercer piso del lugar junto con ella también se ha reportado en múltiples ocasiones la aparición de su asesino quien se quitó la vida en el segundo piso del club por último y como si no fuese suficiente también se ha reportado la aparición de una niña de 13 años quien tristemente fue privada de la vida en el sótano del lugar un lugar que definitivamente guarda muchas tragedias pero que no permite a la gente olvidar por medio de apariciones el bosque joya vacio se encuentra en las afueras de cluj napoca al borde norte de rumania 250 hectáreas consideradas como uno de los lugares más paranormales del planeta y esto debido a las múltiples historias que son consistentemente contadas por visitantes de hecho el bosque es conocido como el triángulo de las bermudas de transilvania pues se dice que el diablo mismo lo habita así como fantasmas e inclusive seres de otro planeta el bosque comenzó a ganar su tenebrosa fama por los años 60 cuando el biólogo alexandro sift fotografía un objeto volador en el cielo del bosque aunado a ello situaciones fuera de lo común comenzaron a suceder como la desaparición de personas las cuales nunca fueron encontradas sin embargo existen relatos de visitantes los cuales al salir del bosque salen con quemaduras dolores de cabeza y hasta fiebre los árboles del bosque son parte del enigma de este lugar pues la mayoría de ellos tienen dobleces en la parte baja o bien tienen deformaciones poco comunes la realidad es que la ciencia no ha podido explicar el porqué de todas las cosas extrañas que suceden en tal bosque y éste sigue permaneciendo como uno de los lugares favoritos por los amantes de lo paranormal la leyenda cuenta que la ciudad prohibida estuvo maldita desde su propia creación en 1421 ya que el emperador en turno había terminado con la vida de 2800 habitantes esto con el fin de evitar un escándalo sexual en el mismo día de la inauguración de la ciudad años después a dicha tragedia y al inicio de la ciudad ésta se vería envuelta en un incendio la cual quemaría alrededor de 250 casas y así terminando con aún más vidas de locales el emperador pensando que el incendio era un castigo por las vidas que previamente había tomado entraría en depresión y se quitaría la vida la ciudad prohibida es entonces un lugar donde miles de personas perdieron la vida por lo que no es algo completamente increíble pensar que el lugar alberga espíritus de hecho la gente tiene prohibido completamente el estar en el lugar después de las 5 de la tarde que es cuando se dice que las situaciones paranormales comienzan a suceder en gran cantidad tampoco es posible explorar toda la ciudad pues sólo una parte está abierta al público lo cual no se ha explicado completamente del porque podría ser porque sería costoso mantener las estructuras de todo el lugar o quizá por razones más extrañas con respecto a las historias paranormales una de las más conocidas es la de una mujer que llora vestida de blanco la cual muchos visitantes aseguran haber visto otra bastante conocida es que en la noche se puede escuchar el sonido de una flauta siendo tocada desde el interior de la ciudad es como si a esas horas la ciudad no estuviera completamente abandonada y así otro top más llega a su fin muchas gracias como de costumbre por tomarte el tiempo de ver el vídeo sabes de lugares que sean famosos por albergar situaciones paranormales has visitado tú mismo alguno de ellos me encantaría saberlo si es así pero por el momento me despido deseándote un gran resto de tu día o noche hasta la próxima y y y y y